Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, pescado al alioli y ahora a continuación vamos a ver lo poco que se va a tardar en preparar esta receta pues mirad, vamos a comenzar haciendo un alioli vamos a añadir un huevo y como siempre os digo vamos a comprobar de que el huevo está bien y ahora lo añadimos a una jarra a continuación vamos a añadir sal a nuestro gusto un diente de ajo que lo vamos a picar para que luego nos resulte más fácil a la hora de triturar y aquí tengo 200 ml de aceite de oliva pero no lo voy a utilizar todo, os digo la cantidad para que os hagáis una idea y veis que ahora de principio os añadimos bastante aceite vamos a añadir unas gotitas de limón y si no tuvierais limón podéis añadir unas gotitas de vinagre así con esto me vale ahora viene la parte importante de hacer una magonesa metemos la batidora y empezamos a triturar pero no la vamos a mover ni a levantar hasta que veamos que el aceite está emulsionando veis no la movemos ni levantamos y cuando vemos que ya el aceite no se mueve vamos a hacer pequeños movimientos muy lentos como me estáis viendo vamos integrando bien el aceite que no quede nada que veamos que se ha integrado por completo y cuando ya vemos que lo hemos integrado ya podemos mover un poquito más rápido podemos hacer movimientos un poquito más rápidos a ver voy a agarrar de aquí porque me parece que no sé si me estáis viendo bien y ahora voy a volver a añadir un poquito más pero poco porque con esto me vale volvemos a integrarlo y ahora os enseño la textura que hay que dejar mirad subimos la batidora y se queda la magonesa en la batidora damos unos golpecitos y vemos que no cae pues este es el punto ideal la tenemos lista ahora a continuación en una bandeja de horno he puesto una lámina de silicona si no tuvierais esta lámina podéis poner papel de horno o papel sulfurizado colocamos los filetes de pescado en mi caso es filetes de panga vamos a colocarlos y estáis viendo no se tarda nada en preparar este pescado me voy a limpiar un poquito las manos y ahora a continuación vamos a añadirle sal sal a nuestro gusto con esto me vale y ahora por último vamos a añadir pimienta también a nuestro gusto y ahora la magonesa que habíamos preparado se la vamos a ir añadiendo por encima a los filetes de pescado esta receta la podéis hacer con el pescado que más os guste también queda muy rica con bacalao me voy a coger una cuchara para que me sea más fácil y veis vamos a cubrirlo con una capa finita no necesita mucho así que veamos que lo hemos cubierto os hago otro y quedan super jugosos os lo recomiendo y cogen un sabor buenísimo así lo tenemos y me quedo haciendo el resto de los filetes cuando ya los tenemos los vamos a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante unos 20 a 25 minutos mirad los míos han estado 20 minutos y os saco para que lo veáis mirad que colorcito pues cuando tienen este color lo tenemos a punto ya habéis visto no hemos tardado nada en preparar esta receta como os he dicho al principio y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y así lo hemos visto en la próxima